Estamos, desde hoy, volvemos con presencialidad. Antes lo hacíamos desde nuestros domicilios y, bueno, la gente sabe quienes tuvieron necesidad de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, que entregamos medicamentos, nosotros asistimos a quienes necesitaban un apoyo psicológico y también a quienes necesitaban de estudios mamográficos, por ejemplo. Estuvimos todo este tiempo limitadas en este sentido por las disposiciones vigentes. Ahora, bueno, nuestra gente ya tiene las dos vacunas, aunque somos, seguimos siendo personal de riesgo, pero bueno, tenemos ciertas disposiciones por las cuales vamos a pedir a las personas que necesiten del apoyo, de la ayuda de la fundación, que pueden llegar a la misma, como hacemos con los comercios de la localidad, guardando distancia, con el tapabocas, ¿no es cierto?, y sin aglomeraciones. Una de las cosas que también es oportuno destacar, que continuamos con la asistencia de pagos de sueldo de los profesionales que en el Hospital Suchón están haciendo el ecógrafo, atendiendo el ecógrafo que la fundación otorgara en como dato. Desde el mes de octubre de 2019, además de entregar la fundación el ecógrafo, nos hicimos cargo de los sueldos de los dos profesionales que atienden en dicha tecnología. Seguimos esperando que el gobierno de la provincia se haga cargo, como corresponde, de las mensualidades de estos profesionales. Desde el 2019, Carmen, ¿no tienen novedad alguna sobre el sueldo de estos profesionales? ¿O en qué estadio está avanzado o no este proceso en cuanto a la provincia, que es quien debería hacerse cargo de justamente este sueldo? No hay ningún avance al respecto, en absoluto. El trámite está en las solicitudes efectuadas por la dirección del ZANCO, pero no hay respuesta aún de salud de la provincia. Esperamos que sea en breve, porque es lo que corresponde. No le corresponde a la fundación hacerlo, porque este dinero lo estamos distrayendo para lo que no es específico de nuestra misión, que es la compra de medicamentos para enfermos oncológicos. De todos modos, seguimos con nuestro apoyo, porque sabemos que es una necesidad y esperamos que, bueno, haya una buena disposición al respecto. ¿Han hecho algún reclamo? En su momento han enviado, se ha efectuado el pedido correspondiente, pero no obtuvieron respuesta del gobierno. Sí, eso corre por cuenta de la administración del ZANCO local, ¿no es cierto? Ellos son quienes lo efectúan. Bueno, realmente sabemos que a veces estas cosas se hacen extensas por demás, pero no es lo que corresponde, no es justo. Nosotros tenemos otras ocupaciones, ya sea mamografías, ya sea hacernos cargo de las consultas psicológicas, de todos modos seguimos también otorgando medicación a personas que tienen obra social o prepaga, pero con el compromiso de que en cuanto la obra social les envía la medicación correspondiente, haya la devolución de estos medicamentos que hemos otorgado para que los tratamientos no se interrumpan, que es fundamental. Hablábamos fuera del micrófono, Carmen, acerca del costo que tienen estas medicaciones. Realmente se imposibilita a gente que no tiene prepaga, que no tiene obra social, realizarlos y ahí radica el trabajo que realizan desde la fundación en tiempos muy difíciles, tiempos de pandemia, donde no solamente todo lo que la pandemia contrajo, sino las demoras que contrajo la pandemia, sino también estamos hablando de aumentos en los precios de estos medicamentos que se volvieron realmente impagables. Sí, lo que pasa es que la medicación oncológica en su mayoría, si no en su totalidad, es importada y están cotizados precio dólar. Entonces, cada vez que pedimos un medicamento, hay un aumento. Sinceramente, el costo de la medicación es desesperante. Es lo que yo te decía, un beneficio, por ejemplo, por ejemplo, charlábamos de las cenas y demás, un beneficio de esos es un frasco de medicamento en algunos casos. Está bien que la medicina ha hecho grandes avances en este sentido, pero los costos también corren parejos, ¿no? Son paralelos. Carmen, la última, le quería consultar justamente acerca de los beneficios que se realizaban para la fundación, cenas, bueno, la caminata que también se realizaba aquí en San Carlos Centro. Bueno, ¿cómo ha golpeado la pandemia en cuanto a esto, en cuanto a los ingresos que podía llegar a tener la fundación por algunos beneficios que realizaba? Y si tienen en vista realizar de aquí al año que viene o en algún momento ya algún otro o por lo pronto no. No, por lo pronto no, porque todavía rigen disposiciones en cuanto a cantidad de gente o lo que fuere. En cuanto a la caminata, el año pasado no se realizó, pero desde el municipio nos hicieron llegar también una donación semejante a la que habíamos obtenido en otras oportunidades. Así que la cena no se hizo, por supuesto, pero bueno, Dios dirá, veremos qué pasa. Ojalá, Dios quiera, no tengamos que lidiar con la tercera ola. Esperemos que los ciudadanos en general se vacunen y sean respetuosos de las disposiciones vigentes, el uso de barbijo, las distancias, las no aglomeraciones, el cuidado pertinente para que eso ayude a que nuestra comunidad pueda seguir trabajando y transitando la vida seguros, tranquilos y sin COVID. Carmen, por lo pronto a partir de hoy empiezan a atender aquí en la fundación de manera presencial, así que quienes quieran acercarse por cualquier consulta pueden hacerlo. ¿En qué horarios? Sí, estamos de lunes a viernes de 9 a 11. En caso de alguna emergencia pueden llamarnos al domicilio de las cuatro integrantes del Consejo de Administración, María de los Ángeles Del, Alicia Merlo, Esther Cuch y el mío propio, Carmen de Martínez. Muchas gracias, Carmen. Gracias a vos.